¿Qué es la documentación que tiene que llevar la persona que sale con su vehículo a la ruta o viaja a una provincia o a un país vecino? La documentación es lo que la ley exige, llamada tarjeta verde de la cédula de identificación de automotor, por ejemplo, cédula azul en el caso de que no sea el titular y que esté autorizado a manejar el vehículo, o en su defecto puede ser reemplazada por un acta notarial donde el titular autoriza mediante una certificación de firma por escribano público. Si bien es cierto, hace un tiempo atrás se viralizó un video donde un señor que supuestamente tiene una escuela de conductores decía que el solo hecho de portar la cédula verde ya podía transitar por cualquier parte del país, porque la ley se lo permitía, pero bueno, ahí difiero con este hombre porque hay una reglamentación después de la ley nacional de tránsito, igual que la ley provincial de tránsito que era nuestra, la X630 del 2008, donde se reglamentan otras cuestiones o que va modificando a medida que va avanzando el tiempo. En este caso, una cédula de identificación de automotor que esté vencida y que no sea el titular, conlleva a que nosotros como policía tengamos que tomarnos un tiempo, puede ser un par de horas, hasta averiguar si la procedencia de ese vehículo no es deudosa o no ha sido robado el vehículo. Entonces se genera una pérdida de tiempo para la persona que si bien es cierto viene con una cédula verde que no está vencida, pero que a su vez tenemos que averiguar que no sea de mala procedencia. Se va a perder un par de horas. En cambio, puede subsanar y viajar más rápido, más cómodo y sin perder ese tiempo, haciendo una cédula azul autorizada por el titular para manejar el vehículo o una autorización mediante escribano público, mediante acta notarial, donde se certifica la firma del titular que lo autoriza a manejar el vehículo. Eso por un lado porque tuve muchas preguntas en el mes de febrero sobre ese tema, decían, no, yo compré vehículo y no lo transferí, puedo andar por cualquier lado porque la ley me lo permite y bueno, lamentablemente no es así. Y de esta forma también evitamos la gran cantidad de robos de vehículos que ha habido en nuestro país. De hecho, yo recuerdo que en el año del 2016, 2017 y 2018, nosotros hemos llegado a secuestrar en distintos puestos limítrofes de la provincia de San Luis más de 150 vehículos y todo ello en base a controlar y corroborar que la documentación sea real, sea original y también el tema este de fueron y se compraron un auto, no transfirieron o se robaron un auto con la documentación adentro y pueden pasar por todos lados. Bueno, entonces para evitar un poco eso es que se extremamos todas las medidas y a lo mejor la persona que va de buena fe viajando con un vehículo que no está a su nombre se pierde dos o tres horas hasta que nosotros hacemos la averiguación. Bien. Comisario, inspector, ¿qué, aparte de la documentación, qué otras cuestiones hay que tener en cuenta, cuestiones técnicas, normas viales, al momento de hacer ustedes las inspecciones? Sí, desde un principio las condiciones por las cuales en la parte documental que se refiere al conductor, aparte de lo que es tarjeta verde, como bien lo había expresado acá el comisario mayor, es el carnet de conducir y el seguro. Hay que tener en cuenta que no hace mucho tiempo ha salido a través del Ministerio de Transporte de la Nación un nuevo sistema de carnet de conducir para lo que es los camioneros, donde ellos exhiben a través del celular siempre y cuando tengan el sistema de APP, es decir, que quede bien en claro y se entienda bien, es decir, policía caminera tiene conocimiento de acuerdo a esa información. El tema es cuando se presenta el camionero en el puesto de control y quiere exhibir de tal manera como lo mencioné anteriormente y nosotros no tengamos el sistema, sí o sí tiene que llevar el carnet de conducir como corresponde, es decir, no lo vamos a aceptar por más que él lo exhiba, si nosotros en el sistema no está registrado, tiene que estar registrado en el sistema para que pueda ser aceptado. Es en el caso de la parte documental. El tema del vehículo tiene que tener luces bajas encendidas, cinturón colocado, sí, todo lo que es las condiciones mecánicas, mata fuego, tiene que estar en una condición normal para que pueda circular lo que es nuestras rutas provinciales. Bien, ¿y cómo es en general la respuesta de quienes transitan por las diferentes rutas de la provincia ante los controles, estos operativos? Y mira, todo depende siempre, la sociedad reacciona, depende de cómo es el trato que recibe por parte del policía que lo atiende también. Muchas veces nosotros, cuento experiencia propia, la persona te dice, bueno, la cédula verde, por ejemplo, no está vencida, yo puedo andar por donde quiera, y cuando vos le haces entender que de alguna manera estás preveniéndolo de que algún día le pueden robar el vehículo con la documentación y que podría pasar por cualquier control policial y nadie le pide nada porque no está vencida, y algún día cuando a él le roben el vehículo va a venir a criticarnos o a quejarse ante nosotros. Entonces, ahí la persona entiende y ve la importancia que tiene el tema de que la persona que maneja un vehículo que no es titular tenga esa autorización por parte del titular. Después, el otro tema, la importancia que tiene un vehículo que viaje con seguro, por ejemplo. Vemos muchas veces accidentes en las ciudades donde una persona es atropellada y a lo mejor sufre una fractura o una lesión más grave, ¿no? Y el tipo del vehículo, el que lo lesionó, no tiene seguro y la persona no tiene cómo responder económicamente, entonces, ¿quién tiene que solventar el Estado? Tiene que solventar, por un lado, genera un gasto hacia el Estado y por otro lado, a veces las cosas no se consiguen tan rápido como cuando detrás hay una empresa o un seguro que tiene que respaldar y resolver un poquito más rápido las cosas. Creo que lo del seguro es, hoy por hoy, en un vehículo, la ley, bueno, de hecho la ley lo exige, si vos no tenés seguro no podés transitar. Nosotros, nuestros controles, ¿qué hacemos? La persona que viene y que no tiene seguro, el vehículo queda retenido hasta que se usan a la falta o trae el seguro y acredita que tiene asegurado. En otras provincias no pasa eso, a veces le labran el acta de infracción y continúa viaje por la ruta, cuando la ley te dice lo contrario, falta de cédula azul, falta de tarjeta verde, falta de carnet de conducir o falta de seguro, corresponde que el vehículo no transite, que quede retenido. Bueno, pero por lo general la gente lo entiende bien depende del trato que recibe el policía y hoy por hoy nosotros estamos inculcando y tratando de que el trato sea ameno y que sea para informar y que se explique bien a la persona. Además, allá de todo, que por ahí le labrés un acta, pero si vos le explicas las razones o los motivos y la gente se va conforme. Bien. Y la ubicación de cada puesto es clave, es estratégica, porque justamente son lugares donde ingresa mucha gente a la provincia y también salen de la misma, ¿no? Sí, están ubicados en la actualidad, sí, es la razón de marcar la mayor afluencia o ingreso o salida de vehículos. Es una situación estratégica a los efectos de tener un mejor control para con todos los vehículos que no nos olvidemos que en nuestra provincia tenemos el cruce de lo que es la autopista bioceánica, ¿sí? Que es Serranías Puntana. Entonces, ahí los puestos que están ubicados están estratégicamente a razón del contralor y control y regulación de lo que es de todo aquel transporte que transita por nuestra provincia. Bien. ¿Y cómo se procede cuando se detecta alguna irregularidad? Coméntame un poco de las multas, sanciones. Y también me intriga saber si puede llegarse a la detención de una persona en estos operativos y por qué motivos. Sí, nosotros en nuestra función hemos tenido situaciones en los controles, no solamente puestos limítrofes, sino dentro de lo que es nuestra provincia, donde hemos tenido situaciones que se ha trabajado ya sea con estupefacientes, se ha trabajado con procedencia de rodado, con tenencia ilegal de arma, donde una vez que personal de caminera procede a hacer la identificación requisa posterior del vehículo, se pone a disposición ya sea de la comisaría de jurisdicción, ya que son ellos los que van a la continuación del sumario, y asimismo conocimiento a su señoría, que interviene en la causa. Esas son las diferentes situaciones que hemos tenido nosotros en lo que es el trabajo que realiza Caminera en las diferentes rutas provinciales o nacionales. Bien. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a este tema? Bueno, también vienen de una temporada de mucho trabajo en lo que ha sido el verano, con una gran cantidad de personas que ha ingresado a la provincia, ¿no? Sí. En este caso nosotros lo que hemos hecho con respecto al operativo verano, sí hemos podido, tener una estadística en cuanto a ingresos de turistas en lo que es el mes de enero y febrero, en un total aproximadamente 127.000 personas han ingresado, ya sea dentro de lo que es nuestro país, como así también extranjero. Eso es lo importante de lo que a nosotros nos interesa en cuanto a qué tipo de personas ingresan a nuestra provincia, ¿vimos? Vemos que por ahí, más allá de la situación económica que vivimos a nivel nacional, ¿sí? Nuestra provincia, a pesar de ser a nivel turístico, tal vez estamos compitiendo a la altura de otras provincias que tienen mayor afluencia. Eso es lo importante. Y volcándonos a la parte contravencional con respecto a gente que ha ingresado de otras provincias, no hemos tenido tanta novedad con respecto a infractores, que eso es importante también saber. Dejar bien recalcado que el turista cuando ingresa a la provincia de San Luis, desde el ingreso a nuestra provincia, acata y en ciertas maneras acepta las condiciones dentro de lo que es las normas viales que tenemos en nuestra provincia. Bien. Y para finalizar, bueno, recalcar este aspecto tan importante como lo es la prevención, ¿no? Invitar también a la comunidad a tener por ahí mejor predisposición y entender que estas acciones contribuyen, bueno, a que se cuide su integridad y evitar inconvenientes mayores, ¿no? Sí, exactamente. Como es el tema de que las personas puedan entender que salir a la ruta o salir a la calle con un vehículo por lo general es un riesgo y si uno cumple con todas las normativas vamos a poder ir y volver tranquilo y no poner en riesgo la vida de otras personas. Me refiero a esto que un vehículo que sale a la calle tiene que tener luces, frenos, estar en las medidas y condiciones que corresponde. De hecho, hemos venido observando que en lo que es rutas provinciales y nacionales el tema de accidentes en estos tres primeros meses del año han disminuido un poco. ¿En comparación con el año anterior? En comparación con el año anterior. De hecho, sí notamos el incremento de accidentes en lo que es ciudad, específicamente en lo que es San Luis Capital. O sea, en la zona más urbana. En la zona más urbana. Si bien es cierto, en los meses de enero y febrero bajó un poco, pero bueno, ahora empieza en marzo, empieza todo el movimiento por la temporada de escuela y de gente que empieza a trabajar nuevamente. La afluencia del tránsito es mucho mayor, entonces el tema de los accidentes está más a la orden del día. Sí, volver a recalcar a la ciudad que entiendan de que no se puede salir a la ruta o a la calle, digamos, en una moto, dos, tres personas, sin casco, sin carnet de conducir. La verdad que creo que ahí hay que... Contienes que son básicas pero que se suelen repetir. Que hay que tomar conciencia porque en ese sentido hay directivos y se está trabajando con eso al respecto, por directivas del Ministro de Seguridad, y de ser bastante rigurosos con ese tema. Entonces le pido a todos los motociclistas y todos los conductores de auto que cuando salgan a la calle, por favor, que salgan con todos los requisitos que la ley exige. Específicamente para salvaguardar su vida y la vida de terceros. Otra cosa, no, para agregar, no tengo. Sí, continuando con lo que manifiesta acá el mayor, lo importante de esto es que cada una de aquellas personas que sabemos que estaban en un ciclo lectivo, traten de salir desde su domicilio, su hogar, tiempo más temprano, a los efectos de evitar ese tipo de inconveniente que se suscita ya sea en una ruta provincial, nacional o en una avenida. Sabemos que a veces la desesperación de llegar a ese lugar faltando cinco minutos porque no quiero que mi hijo llegue tarde a la escuela, ese produce un inconveniente hasta que puede correr riesgo de vida, tanto él como tercero. Entonces es importante tomar esos recaudos. Es decir, lo que estamos notando, ¿por qué lo decimos? Porque vemos que los accidentes de tránsito generalmente no se da por fallas mecánicas ni por problemas de infraestructura, sino por una cuestión de conducta, de disciplina dentro de lo que es aquella persona que está arriba de un volante o de un rodado menor. Entonces eso es importante que tengamos bien en cuenta antes de salir y subirnos a ese vehículo.